Imagino que muchos de ustedes ya habrán visto el nuevo vídeo de Rosalía con J Balvin y quizás han notado lo mismo que yo y pienso que este es el vídeo que va a poner a Rosalía en el mercado internacional de una manera muy significativa, de manera que la va a poner con la altura de artistas en la que ella merece estar, en la que su cambio y su integración de los elementos culturales españoles y del flamenco los ha transformado en algo popular de nuevo, en algo que conecte con el resto de las personas, en algo que se renueve, hacer de esta generación, que se vea como algo totalmente ajeno a nosotros, a los que pertenecemos a esta época. Ese fue mi primer impacto con el flamenco, con el flamenco tradicional, que era algo con lo que yo ya no conectaba, que era muy bonito y muy especial, pero es algo que no me conectaba. Por lo tanto, creo que Rosalía lo que está haciendo es increíble y creo que esta nueva canción con altura que está haciendo con J Balvin es la que nos muestra ese futuro que hay detrás de esta artista y que por fin nos va a mostrar a nivel internacional a Rosalía y nos la va a conectar con montones de personas. Sí, sé que ya han pasado varias cosas que la han puesto en la mira internacional, pero creo que esta es la puerta que necesitaba pasar para entrar y pongámosle atención a este vídeo porque va a lograr eso de ponerla ahí arriba. Y creo que es muy merecido porque la estética de sus vídeos, la estética en su música, el combinar el sampleo con el flamenco, con algo así urbano, con sonidos, mantenerlos simples porque cuando analizamos las canciones de ella, cuando vemos lo que está logrando ella con esas canciones, son canciones muy simples, son canciones que no están llenas de elementos, sino que tienen una serie de elementos muy bien escogidos y que aportan a la canción, que la están haciendo valiosa, que la hacen diferente. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta al momento de escuchar a Rosalía, de ver lo que está haciendo, lo que está aportando a la música. Y creo que deben ponerle mucha atención. Ponenle mucha atención porque Rosalía es esa artista que le estaba haciendo falta a la música pop, le estaba haciendo falta a un artista que tuviera música y que tuviera un mensaje para decir de verdad, no simplemente imitar los mensajes de otros, sino que encontraras su verdadero mensaje y lo pudiera compartir con todos. Quería hacer este vídeo porque quería que vieran lo que está pasando con Rosalía. Quería que si no la conocen, quería que si muchos de ustedes no la conocen, vayan y la conozcan. Es una artista súper especial, es una artista que creo que va a ser la diferencia en todo sentido y es importante que esté a la vista de todos nosotros y es importante también que nosotros a nivel de músicos, de productores, podamos aprender mucho de ella. Y pues nada, ya saben, si les gustó el vídeo, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo. En Instagram me pueden seguir como Carlos Rendón Mus, ahí me la paso publicando Insta Stories en el estudio, haciendo música, bueno, cantando, hablando con ustedes, me pueden hacer las preguntas que quieran, así que definitivamente vayan y síganme por ahí. Y pues si quieren escuchar mi música, ya saben que me pueden escuchar en Beatstars, pueden ir a mi otro canal, Carlos Rendón Beats, que ahí pueden escuchar cosas que estoy creando de música y también en Spotify me pueden seguir o si no, en la plataforma digital que estén acostumbrados a utilizar. Yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.